¿Dónde está, Caparito? ¿Qué? ¿Ah? En la cueva ¿Dónde vamos a pasar? En la cueva ¿Qué viene, Ger? ¿Qué viene? Arriba las manos, no abajo ¡Yupi! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Prendan la luz! ¡Darito! ¿Cómo subo, Ger? ¡Divertidísimo! ¿Cómo subo eso? ¡Divertidísimo! ¿Dónde estamos, Ger? ¡Esta es! ¡No, Ger! Estamos con el señor, Caparito ¡Oye! ¿Quieres subirte a pasear ahorita en el caballito? ¡Sí! ¡Ok, Ger! Gracias.